arrancamos un nuevo vídeo en el canal y ahora vamos con la liga profesional de fútbol de argentina vamos a ir con todos los todas las caras y las valoraciones de los jugadores no tenemos a más que con 79 más que estudiantes de la plata ahora valoraciones y face de todos los jugadores a ver si aparece algo nuevo cosa que no creo es casi posible pero bueno tenemos las nuevas de estudiantes de la plata valoraciones camisetas caras 79 más chelano como uno de los valores más altos de la liga argentina y el más alto de estudiantes gimnasia de la plata factura con 73 bols con 73 el ex boca lanús allá en el paraguayo con 72 nunca barrios con 70 lich con 70 vamos en fran los valores de gimnasia de la plata el fifa 21 cochimano con 58 70 lich 72 alemán 72 allá las 73 gols valores altos con fatura racing club de bellaneda áreas 77 pichu 75 76 y gali como cambian los jugadores con la cara real como te cambia un equipo tener cara real con cara genérica cambia bastante en el juego fertor y con 69 licha con 79 banda de capitán con 78 banda de capitán por ahora días con 79 los valores uno de los valores más altos soto vita con 74 solari con 74 reñero 72 orbán 72 los valores de la cade cardoso 60 lópez 63 los valores de la raza incluida de llaneda que lo tenemos al chileno días con 79 el valor más alto del racing vamos con vélez hoyos lidera 72 gianetti con 75 no tener ricky con 77 la cara de gago del 2010 más o menos no se la cambiaron nunca más tiago almada con 73 se quedaron cortitos con tiago con almada lucero 73 ricky álvarez 71 con cari pela por lo menos tenemos varios a veces que vuelven del fútbol exterior y que ven al fútbol argentino con cara escaneada así que bueno algún otro equipo se luce con alguna carita escaneada más allá de la raza independiente que fueron los equipos que se escanearon completos y que se viene seguramente para la próxima edición boca juniors san lorenzo así que bueno tenemos cuatro equipos que se estarían sumando con escaneos en la liga argentina algo totalmente impensado hace un par de años vamos con independiente 74 francos 76 gustos el valor más alto de independiente seguramente concibió romero a 77 romero y el amigo gustos como los valores más altos de independiente así pasamos rojo de avellaneda estaría profesional de fútbol de fifa 21 con algunos kits que bueno van a tener que actualizar a un par que están un poco desactualizados arsenal 68 bagliardo también seguimos con el tema de los buzos de los arqueros las camisetas de los arqueros en la liga argentina brillan por su ausencia en la gran mayoría de los equipos tenemos arsenal de zarandí 69 milo valor alto 71 sobre él y méndez papa emiliano papa con 70 pereira bueno los valores altos de arsenal lanús con la costa 69 displacido 72 burdizo 70 70 70 bernabé 70 73 de la vega 71 78 para el laucha costa para ser el jugador con más valoración san con 75 morales núñez lódico pasamos así los jugadores de lanús las valoraciones de todos los jugadores de la liga profesional de fútbol 78 en laucha costa el más importante igual y uno de los más altos de la liga argentina también newell con la guerra del 74 le podrían haber puesto un puntito más vitolo 75 palacio 74 ahora tenemos a palacio después de su escaneo con independiente ahora lo tenemos una calipela que se suma a newells igual que pablo pérez gracias también a otro escaneo independiente ya suma dos escaneos el equipo de newell así que bueno si sos de newell tiene dos jugadores con calipela por lo menos para jugar fifa 21 pasamos así de newells nos vamos a ir de la libra vamos a ir a vanfiel al taladro arboleda 73 también se quedan medio cortina con arboleda puede tener un puntito más bravo también 73 lenny 73 los valores más altos de vanfiel 73 ursi tenemos acá un jonas gutiérrez caripela de newcastle 73 datos los 73 como bajaron al taladro lo mataron ver todos los 72 bueno se mató solo también pero bueno cayeron todos los jueves en plata antes tiene así ver y tiene dato lo se evita nicho todos jugadores de oro tiene el taladro por lo menos arriba ahora no olvido nadie de oro y volvió cuerito con 71 cuerito bueno 73 las valoraciones más altas para el taladro burgaray 68 así pasa el taladro que creo que ursi bravo y arboleda tendría que tener un poquito más y maldonado 64 me parece que también un poquito más podría tener colón murián 72 vigo garcía bianchi 73 delgado 74 pasamos así los jugadores de colón de santa fe la pulga 75 el pulga 75 fernández fernández 70 viatris 72 farioli bueno jugadores de colón de santa fe pasamos así un equipo más de la liga argentina viendo stats caripela de todos los jugadores de la liga argentina rosario central vamos con rosario con por menos uso de arquero allá la 64 72 para martínez 71 botineli lasso brites 75 rinaudo el ex central central el ex está en central el ex gimnasio de la plata sabalas 73 gamba 73 arribas torrent 72 los valores altos de rosario central también con jugadores bueno salvo rinaudo después no lo liquidaron bastante al canalla miño blanco noretti arriba fran martínez gamba gamba podrá tener un poquito más quizás la sala también patronato vamos con zapa chimino con 78 mil chimi no grande chimino con la cresta 69 para un rival y compañeros y leemos miloc coma 69 para patronato patronato estos equipos que se salvaron del descenso y no tendría que estar no tendrían que estar en fifa y con esto de la pandemia se canceló todo hay que ver si vuelve el fútbol ahora en octubre mediados de octubre un casi final de octubre si salgo gimnasia si salgo patronato y así pasa señores argentinos juniors ahora con chávez sandoval caruso con 72 73 quintana 74 gómez patagini 74 argentinos juniors macarista 67 que viene bien que viene jugando bien auge va venía jugando bien aunque 75 silva 72 me al pelado no le bajan los puntos al pelado 72 macallister 71 torren 70 sacchionmo avalos puntos altos en el equipo de argentinos juniors sobre todo en 75 h lo pusieron bien picante 75 72 una delantera para el bicho patagini 74 defensa 73 72 y el arquero chávez buen arquero chávez 73 vamos con godo y cruz a ramírez 67 carrasco 69 camiseta kelme para el equipo de godo y cruz cartagena ojeda bruneta y así van pasando los jugadores del tomba valoración más alta para el tomba a ver vamos a tener muchas jugadores menores de 18 sub 16 sub 18 vamos a tener varios ahora en los equipos el día 71 76 el morro morro 76 que es obvio tiene que ser el valor más alto y va a ser el más alto con carrasco 69 después el día 71 el 2 y vi pues ornick con 71 no tenemos uso arquero algunas algunas veces tienen uso de arquero otras veces no al 12 y no sé qué pasa eso es lo que no entiendo con fifa y en algunas ligas que no le dan mucha pelota se van a poner los cv rodríguez vaya 70 por una poseer nick el arquero con 71 alex newwells buen arquero posar nick y queda con el 71 de posar nick 71 66 mirar 77 andrada 70 rodríguez vaya villalba 70 y danos 74 carly mayor vida de carly y quedó carly con 74 el valor más alto en la defensa de aldo si de matrítico tucumán con el laucha laucha con los pantalones largos y la banda de capitán 71 laucha toledo 70 ortiz 71 cabral 71 monzón 69 herbes 67 a costa aguirre heredia toledo a lustiza el chavo chavo lustiza 72 ortiz o sores melano 66 57 y 58 los jugadores de atlético tucumán ninguna cara no no quedó nadie no cayó ninguno tampoco con cara pasa si atlético tucumán vamos a defensa y justicia defensa y justicia que viene haciendo estragos un saín con 74 casi como siendo uno de los mejores arqueros de la liga argentina dentro de fifa de fifa 21 martínez rius 75 para el alcón de varela piscini mirá quedó con la carita de independiente tenemos una carita para piscini en defensa y justicia tripiccio rodríguez nos da ruso le guisamón lo hizo a 72 acerido 71 para este defensa y justicia que de crees porque viene como loco como loco este defensa y justicia de creespo vamos a ver si ciudad para más por ahora prometedor lo que está mostrando el equipo de varela vamos con defensa pasamos a huracán que a veces el expand fiel con 66 los anos 60 72 al c2 72 siberia renato está bastante parecido renato es decir un bastante bien grimy 67 66 a rey 61 agarro el otro expan fiel chávez muchos expan fiel que pasa con huracán maydana 60 menos 62 mendívez 61 mendoza 66 briasco 66 y así vamos con los jugadores que quedan de huracán no digo ninguna carita ningún jugador con cara pero si bien está bastante parecida hicieron bastante bien algunos jugadores las caras genéricas se le hacen bastante bien a otros le hacen cualquier cosa y otros que bueno el juego a veces no ayudan o no tienen muchos parámetros para alzafar pero menos esté muy bien por si bien está bastante parecido unión o unión de santa fe mollano con 72 un buen arquero mollano corbaland 73 cabrera 71 se chin y 71 carvajal 74 márquez garcía asís que le pasó así que hicieron en la frente no mata pero no se sentía de trojan que 70 ya siga pasando unión de santa fe en este fifa 21 algunas camisetas todavía de la temporada pasada seguramente cuando retorne el fútbol vamos a tener alguna actualización de camisetas tenemos a garcía con 71 74 carvajal puntos altos con 73 corbalán y mollano de unión talleres con caranta 67 72 tenaglia comar comar 72 poquetino 72 74 gustos 73 moreno vamos con área 69 69 que no le salió una al pelado y así pasa talleres de córdoba en fifa 21 con valoración alta en junio área 69 33 moreno el colombiano augusto 74 los jugadores importantes Con 72 días Comar Tenaglia Poquetino Pasa así ahora Central Corro Vamos con Sánchez 67 Galván 69 70 para Rojas 70 para Fernández 72 para Rivas 70 al Rianio Volvemos al Rianio Ex independiente Entre otros equipos El Peque El Peque Barrios ¿Cuánto mide? Es un mini Peque Barrios Vamos a ver Salomón 64 Tabor Roda Y pasa así Central Córdoba De Santiago del Estero De Central Córdoba Vamos a pasar Ahora A Núñez Vamos a verlo después Núñez y Boca Lo vamos a ver después Con las camisetas bien Vamos con San Lorenzo Uno de los equipos que Se va a actualizar En FIFA Seguramente 22 No creo que llegue A FIFA 21 Con las camisetas Con El estadio Y escaneo de jugadores Bueno Se vienen los escaneos De los jugadores Así que seguro Vamos a ver si Para el año que viene Seguramente Yo Estimo Para el año que viene Para FIFA 22 Puede haber novedades De los escaneos de los jugadores De San Lorenzo Y el estadio Para FIFA 22 Así que bueno Es una buena noticia Para el fútbol argentino Sumar un equipo más Con estadio Y con escaneos De jugadores Algo bastante importante A la manera De como hoy Se venden los equipos Ahora tenemos a Piatti Que viene de la MLS Con su caripela hecha Menosi 75 Vitón 75 Encima Con buena valoración San Lorenzo en general Y así pasa Con Torrico 73 Pasamos Ahora a Estudiante Que ya lo vimos Y vamos a ver Lo de Boca y River Pero directamente Lo vamos a ver En Libertadores Ahí lo tenemos River Vamos con Armani 80 Tienen que actualizar Camisetas No tienen la suplente Pino a la 76 79 para Casco Pérez 80 Y como cambiaría River y Boca Con las caras reales Cambiaría un montón Cuando vos ves Los jugadores De Independiente O de Racing Bueno Seguramente En algún momento Va a llegar Vamos a ver Si River Corta la exclusividad Y puede llegar A un acuerdo Con ambos equipos El Beto Boloña Con 70 Con ambos Equipos de trabajo Jornal de lo que sea Y Sports Y Konami Ahí pasamos Con 75 Prato 78 Suárez Borré 81 Nacho Fernández Para ser el emblema De River Con 80 Enzo Pérez Y 80 Armani Los jugadores más importantes 78 Montiel Y vamos con Boca Andrada también En un top 3 De mejores jugadores De la Liga Argentina 81 Ufarini 77 Izquierdo 78 79 Para Fabra El Toto Sería el otro Tridente El top 3 Serían dos de Boca Y uno de River Toto Salvio Andrada Y Nacho Fernández Tebe 78 Marcones 78 Jara Zárate 76 Arroz Y 72 Villa Guanchope Bueno Hicieron bastante parecido Guanchope A ver si le manda A cualquiera Mas también Está bastante parecido Retegui 68 Almendra 67 Capaldo 67 Obando 63 Y así pasan Los jugadores De Boca Señores Cerramos Con lo que es La Liga Argentina Caras y estadísticas Vimos todos los equipos De la Liga Argentina Seguramente En algún momento Se van a actualizar Algunas camisetas Que están desactualizadas Quizás también Bueno Durante todo el año Actualización De las stats De los jugadores Y quizás más adelante Esperemos Quizás el año que viene Actualización De Boca Juniors Y de San Lorenzo Y si no es en FIFA 21 El año que viene Será en FIFA 22 Señores No se olviden de Compartir con sus amigos Y suscribirse al canal Y nos estamos viendo En un próximo video ¿Dónde? Acá En FIFA 3 Chau